El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA presenta ICA Comunica Radio ICA más cerca del campo Así contribuimos a la reforma rural integral y al desarrollo sostenido del sector agropecuario mediante la prevención del riesgo, promoviendo la extensión agropecuaria en materia sanitaria y fitosanitaria bajo la premisa de Prevención es Sanidad Bienvenidos a ICA Comunica Radio Poder labrar la tierra, poder aportarle a la ciudad con nuestros productos con cada una de nuestras cosas que hacemos a diario Entonces ser campesino es una bendición Ser campesino es tener arraigo al campo, actividades netamente agrícolas y pecuarias de las cuales se pueden sustentar muchas familias y ayudar para que las personas que se quieran especializar en estas áreas puedan salir adelante Para mí es un orgullo que mis padres sean campesinos porque además cuando estamos en épocas muy difíciles tenemos sembrados, lo cual nos ayuda a alimentarnos También es un honor para mí ser campesina porque puedo ayudarles a mis padres Es la alegría del campo, la tranquilidad, mucho bienestar en el campo Cuando yo tengo vacaciones puedo ir y conectarme con la naturaleza y también me puedo conectar con mis animales para jugar con ellos y no divertirme con los celulares Que viva el campo ICA, más cerca del campo Me saludas campesino a la familia y a todos en la vereda por favor y les dices que en mi libro de recuerdos cada uno me ha dejado su renglón Así con las bellas letras del maestro Jorge Velosa para los campesinos de Colombia les damos los buenos días a los hombres y mujeres del campo con quienes trabajamos en equipo por la seguridad alimentaria del mundo Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan con su amable sintonía Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa ICA Comunica Radio En esta hermosa mañana que huele a café, huele a frutas, huele a campo, huele a flores Huele a campo colombiano Y con mucho gusto les habla su reportero agropecuario Héctor Cáceres que junto al equipo del ICA Comunica les damos la bienvenida Instituto Colombiano Agropecuario ICA La extensión en materia sanitaria y fitosanitaria está dirigida a mejorar las capacidades de las familias campesinas comunidades indígenas, producción de traspatio, jóvenes y mujeres rurales asociaciones de campesinos, así como a pequeños y medianos productores para prevenir y enfrentar los impactos de la presencia de plagas y enfermedades en los sistemas productivos promoviendo el desarrollo sostenible e integral del sector agropecuario Todo por la seguridad alimentaria de las personas y los animales Como lo hemos mencionado, la estrategia tiene dos componentes como son el zoosanitario, es decir, en producción animal como carne, leche, huevos, peces, pollito y el componente fitosanitario, lo que tiene que ver con producción agrícola como son frutas, verduras, hortalizas, granos, yuca, maíz, papa, plátano, de todo, mejor dicho todas las delicias del campo colombiano Justamente este es el tema de hoy, la extensión fitosanitaria y las bondades para que tengamos cultivos y cosechas seguros para el consumo humano Todo dirigido a la seguridad alimentaria de los ciudadanos Por lo anterior, hoy tenemos un especial con nuestros compañeros del ICA Comunica Televisión quienes acompañaron a los profesionales del Instituto en las actividades que realizan en los diferentes territorios y comunidades agrícolas del país Escuchemos entonces a nuestro compañero Andrés Martínez Garner Hola amigas y amigos productores del campo colombiano Bienvenidos a una nueva emisión de ICA Comunica Hoy con un especial sobre la estrategia de extensión fitosanitaria que lidera la subgerencia de protección vegetal del ICA en todo el territorio nacional Nuestra primera historia, nuestra primera experiencia tiene lugar en el municipio de Puerto Rico, en el departamento del Meta en donde ASOPROCHOM, una asociación conformada por varias familias de una comunidad priorizada por el ICA busca fortalecer su producción de Chontaduro Bueno, mi nombre es Andrea del Pilar Magisla Castro soy la secretaria de ASOPROCHOM En la asociación de productores de Chontaduro del Meta actualmente la conformamos 33 familias con el tema de enfoque de legalidad y transformación territorial Anteriormente todos nuestros productores eran cultivadores de coca, de cultivo ilícito Cuando ingresó el acuerdo entre las distintas FARC y el gobierno nacional nació el programa de sustitución de cultivos ilícitos En ese nuevo contexto y con la esperanza de dejar atrás una larga historia de violencia en el 2021 ASOPROCHOM, bajo el liderazgo de Pilar ingresó al programa de sustitución de cultivos con la idea de buscar nuevas alternativas que les permitieran tener un sustento digno dentro de la ley Apostarle a la legalidad es transformar vidas Si nosotros no sembramos el cultivo ilícito como la coca no dañamos familias, no llevamos gente a la delincuencia, no llevamos gente a la guerra Si nosotros sembramos Chontaduro, le estamos diciendo a la gente tenemos una soberanía alimentaria, mejoramos la economía del territorio mejoramos el alimento para los animales, le damos comida y alimentos a todos los ecosistemas que viven dentro de nuestras áreas Esta asociación agrupa a productores de Chontaduro de 5 veredas del municipio de Puerto Rico en el extenso departamento del Meta Hasta allí llegamos luego de 4 horas de recorrido desde Villavicencio trayecto que incluyó cruzar en ferry el río Ariari para acompañar una jornada de capacitación con la comunidad como parte de la implementación de la estrategia de extensión fitosanitaria del ICA Nosotros tuvimos una fase de priorización, focalización seleccionamos a una comunidad Soprochón empezamos a hacer un ejercicio de caracterización, de diagnóstico identificar cuáles son los principales riesgos fitosanitarios hacer un plan de trabajo con ellos para empezar a implementar una estrategia de intervención Para nosotros es una ilusión esta estrategia para poder hacer un control de plagas de una manera orgánica poder empezar una ruta de comercialización más saludable para nuestros clientes La estrategia de extensión fitosanitaria lo que busca fundamentalmente es fortalecer las capacidades técnicas de los productores de tal manera que esto redunde en un mejoramiento de la sanidad de sus cultivos y la obtención de alimentos inocuos, es decir, que no causen daño a la salud humana esto teniendo en cuenta que lo que se quiere también es garantizar la seguridad alimentaria de estas comunidades Mónica, estos objetivos de la estrategia en qué se basan fundamentalmente? Esto está basado en el plan estratégico institucional 2023-2026, el ICA más cerca del campo En este plan estratégico institucional nosotros consideramos a las comunidades de la agricultura campesina, familiar y étnica comunitaria, los pequeños productores los medianos productores, las poblaciones vulnerables como las mujeres rurales como el eje fundamental para garantizar la sanidad Y la idea es que ellos aprendan, digamos en el tema sanitario, identificar plagas, identificar síntomas y cómo notificar a Antelica o darle algún manejo de acuerdo con la capacitación que se les dé Es el enfoque que tenemos, que nuestros servicios sean de conocimiento por parte de los productores para que se acerquen a nosotros, nosotros colectemos las muestras, las llevemos y una vez las tengamos identificadas, cada uno sepa cuál es el escenario completo del riesgo fitosanitario al que está enfrentado su sistema productivo Y la idea también es que ellos mismos repliquen ese conocimiento que se les imparte por parte de la institución Pues que ellos puedan tener un diálogo productor a productor, ¿cierto? Entre iguales, donde se digan, miren, a nosotros aquí teníamos esta situación tomamos estas acciones y estas acciones llevaron a que mejoráramos nuestra condición fitosanitaria de la mano del ICA Claro, uno ya está aprendiendo harto y así mismo le puede enseñar a los otros para que también se ajunten a la asociación y salgan adelante también El esquema básico en este acompañamiento por parte del ICA gira en torno a la prevención, vigilancia y control En ese sentido, el control de plagas a través de trampas es clave para mantener la sanidad en los cultivos de Chontaduro porque no solo permite identificar la presencia o no de plagas sino también establecer procesos de captura y evaluar intervenciones adicionales Vamos a instalar una red de trampeo para medir la dinámica poblacional de los picudos que se nos presentan en el cultivo de Chontaduro Para ello lo que necesitamos es un sebo alimenticio el cual está compuesto por agua melaza y vamos a usar caña también Tenemos una feromona que es la que se va a encargar de atraer a los picudos, ¿cierto? Y tenemos la trampa que está compuesta como tal por un recipiente de 20 litros al cual hemos hecho dos ventanitas en la parte más ancha y le instalamos esta lonita para facilitar que el insecto pueda desplazarse por acá y entrar a nuestra tampa Vamos a proceder a ubicarla Para ello entonces escogemos este lugar que es estratégico que el cultivo limita con el borde de la mata de monte la acomodamos acá Importante que no vaya a quedar a exposición del sol porque puede acabar la vida útil de nuestra feromona Ingeniera, ¿cuánto podemos cambiar la trampa? El mantenimiento que vamos a hacer es que cada tres meses es el cambio de la feromona y cada 15 días que venimos a hacer la lectura de adultos cambiamos el sebo alimenticio, es decir, la melaza y la caña Bueno, el apoyo del ICA llegó en el momento exacto Cuando nosotros teníamos un problema en nuestra producción teníamos un problema de uso de suelo teníamos un problema en el control de plagas Entonces ya con la asesoría que nos han brindado desde la ingeniera Stefi, el ingeniero Carlos Buitrago pues hemos empezado a empoderar y ya esto se está convirtiendo en que vamos a hacer el voz a voz del territorio en decir, bueno, se pueden hacer unas trampas para controlar las plagas Son cosas que nosotros como campesinos no tenemos ese conocimiento pero el ICA sí La corresponsabilidad de la asociación y los productores es fundamental porque pues para poder consolidar la información tener el diagnóstico, concertar el plan de trabajo conocer cuáles son sus necesidades y cuando vayamos a intervenir necesitamos pues que por parte de ellos haya un compromiso y una aceptación de parte de la estrategia Estas veredas de acá del municipio de Puerto Rico en el Meta, Mónica, tienen una particularidad algunos son PEDET pertenecen a los programas de desarrollo con enfoque territorial y otros son también pertenecientes a las zonas de reserva campesina Nosotros como institución del sector rural pues debemos trabajar de manera integrada y en el marco de la reforma rural integral pues nosotros asumimos unos compromisos y dentro de esos compromisos es estar presente acompañar a los productores de las zonas de reserva campesina y que hoy consideramos que son un foco fundamental para la seguridad alimentaria del país y para el cuidado de la biodiversidad La estrategia de extensión fitosanitaria del ICA le ha permitido a Soprochón consolidarse como asociación para seguir impulsando la soberanía alimentaria y las economías populares en la región En esta época de lluvias es muy importante aplicar el bienestar en nuestros animales de producción como bovinos, cerdos, equinos, incaprinos y aves Escuchemos entonces las recomendaciones del ICA Pilas con las lluvias Prepárate y Actúa Atención señor productor agropecuario La seguridad alimentaria para animales de producción y animales domésticos en temporada de lluvias debe ser una prioridad Prepárate y Actúa Tenga reservas de agua potable, limpia y fresca y de fácil acceso para los animales Reduzca la carga animal en cada potrero para maximizar los forrajes y agua disponible para el ganado Prepare heno, encilajes y alimentos alternativos y almacénelos en sitios seguros, secos con buena ventilación, libres de sustancias contaminantes y evite los roedores Fabrique bloques multinutricionales Estos permiten el suministro de diversos nutrientes de forma lenta y efectiva y contribuyen a una adecuada nutrición y bienestar animal Haga equipo con sus vecinos y generen estrategias para asegurar el alimento para los animales Tenga la mano en los contactos de las autoridades y organismos de socorro La seguridad alimentaria para los animales de producción garantiza la de todos Prepárate y Actúa Bien, y seguimos en este especial de ICA Comunica sobre la estrategia de extensión citosanitaria y zoosanitaria del Instituto y para eso nos acompaña hoy Andrea Amalia Ramos Postilla Directora Técnica de Sanidad Vegetal del ICA Andrea, bienvenida como siempre a ICA Comunica Muchas gracias, Andrea Empecemos, Andrea, por contarle a los televidentes de dónde se desprende esta estrategia de extensión sanitaria Esta estrategia podríamos decir que se desprende de un momento muy coyuntural de Estado de política pública de una necesidad institucional también de hacer las cosas diferentes desde un trabajo gerencial, de planeación, de subgerencia en donde todos nos sentamos a pensar en un momento a decir, bueno, hemos venido haciendo así las cosas está bien, pero necesitamos a través de este llamado de ministerio, de gobierno a acercarnos más a la comunidad cómo lo vamos a hacer, cómo podemos hacer y empieza una serie de ideas desde el área agrícola, desde el área pecuaria para poder delinear porque es un trabajo que requiere de sentarse a delinear cómo se va a hacer cómo lo vamos a llevar cómo vamos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos en esta nueva forma de hacer las cosas que no es, que no deja de hacer lo demás pero que empezamos una nueva ruta algo diferente ¿Cómo se priorizaron, Andrea, las comunidades o los lugares de producción para implementar la estrategia? Esto también, como te digo, es un trabajo muy pensado de grupos de trabajo desde el área agrícola, pecuaria y planeación con gerencia ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a llegar? Y por supuesto, uno de los factores más relevantes es atender a las comunidades que por política pública han estado muy relegadas de años atrás entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos zonas de reserva campesina tenemos municipios PDET tenemos comunidades que han sido vulneradas en sus derechos sociales en muchos sentidos entonces están comunidades reinsertadas las comunidades que están abandonando los cultivos ilícitos y haciendo su transferencia a cultivos lícitos esas comunidades con las que tenemos una deuda social y en el área agropecuaria, pues mucho más, ¿cierto? esas son las comunidades que en principio nosotros estamos priorizando en principio porque pues en realidad también atendemos otro tipo de comunidades asociaciones que quieren estar con nosotros y que no han estado en esa situación pero quieren trabajar entonces tampoco podemos cerrar las puertas En este momento, en el área vegetal justamente en el tema fitosanitario ¿en cuántos municipios estamos? Estamos en 142 municipios en todos los departamentos y en 182 comunidades atendidas Si bien, Andrea, el ICA ha estado siempre trabajando de la mano con los agricultores en este caso velando por la sanidad de sus cultivos ¿cuál es ese plus que le da ahora la estrategia? ¿Cuál es ese factor diferencial? El plus es lo que nosotros creemos que se convierte en ese acompañamiento generalmente nosotros como institución atendemos diferentes sistemas productivos usualmente atendíamos productores comerciales, pequeños, medianos y grandes Hoy en día, que también surgió desde el año pasado atendemos otro gran sistema productivo que son los agricultores de agricultura campesina, familia ética y comunitaria eso también es nuevo para el instituto Entonces lo que nosotros hacemos es que nos hemos acercado por parte de la institución a hacer vigilancia, a hacer inspecciones, a hacer control en algunos casos a hacer registro de lugares de producción, a hacer registro de exportadoras bueno, un sinnúmero de servicios que nosotros tenemos Sin embargo, esto es diferente porque focalizamos y priorizamos una comunidad en la que vamos a estar más presentes Sacamos allí una línea base de cómo está la comunidad y empezamos a hacer acciones a las que le hacemos seguimiento para propender por dos objetivos básicos que son mejorar la condición, en este caso fitosanitaria y mejorar las capacidades del productor para tener resiliencia y enfrentar sus crisis fitosanitarias ¿Cuántas etapas y qué acciones incluye cada etapa de esta estrategia? Bueno, básicamente son cuatro, las podemos resumir Inicialmente tenemos la identificación, tenemos el diagnóstico o caracterización de esa zona que no se circunscribe, como en otros casos, a la condición fitosanitaria sino también involucra cómo es esa sociedad Estamos hablando de madres cabeza de familia, estamos hablando de jóvenes rurales estamos hablando de una comunidad afrodescendiente o estamos hablando de una comunidad étnica no sé, que tenga ciertas particularidades socioculturales porque eso hemos notado que va, eso nos va a hacer diagnosticar las cosas de una manera muy particular y nos hace acercarnos a la comunidad desde otros ángulos entonces está la identificación, está el diagnóstico, está la intervención esta intervención, que tiene un énfasis obviamente en prevención y sanidad como lo tenemos en todo el trabajo institucional tiene que ver mucho con lo que construyamos con la comunidad que también es una cosa diferente estamos haciendo una construcción conjunta bueno, tenemos este problema sanitario ¿qué saben ustedes? ¿qué saben ustedes de su manejo? ¿qué sabemos nosotros? y construyamos conjunto esta nueva estrategia de manejo que no había funcionado porque si no, no tendríamos el problema y que queremos ponerlo a prueba que queremos incorporarlo en el saber de la comunidad entonces es una construcción De alguna manera Andrea, que apenas te interrumpo ¿Cómo integrar ese conocimiento técnico que aportamos nosotros con los conocimientos y los saberes tradicionales o ancestrales que tienen los productos? De esa manera nosotros garantizamos que ellos se sientan vinculados que se sientan comprometidos y que no se sientan que son actividades impuestas sino es una construcción respetuosa y finalmente es el seguimiento el seguimiento a ver, bueno estamos haciendo lo que habíamos acordado ¿cierto? dijimos que íbamos a hacer un taller dijimos que íbamos a hacer una reunión dijimos que íbamos a hacer una práctica como lo hemos pensado de aprender haciendo y esto si funciona o no funciona porque técnicamente las plagas tienen restricciones entonces también tenemos que pensar dentro del enfoque plaga pues cómo lo tenemos que abordar qué hay en la ciencia para abordarlo y hacerle seguimiento a que si está mejorando o no y si no está mejorando por qué también es esa retroalimentación ¿Cuál es el alcance de la estrategia? ¿De hasta dónde llegamos nosotros como IGA? Yo creo que todo proyecto tiene el alcance del cumplimiento de los objetivos como te comentaba los objetivos son mejorar la condición fitosanitaria y mejorar las capacidades del productor las dos cosas se pueden dar a la par o no necesariamente puede que nos esté faltando en la capacidad técnica del productor pero que la condición sanitaria esté cediendo entonces nuestra idea es que cuando nosotros veamos que estas dos situaciones van mejorando nosotros ya consideramos que esa comunidad se va sintiendo lista para enfrentar sus situaciones sanitarias y para solicitar a los entes territoriales que es lo propio, el acompañamiento técnico, la asistencia técnica que es lo que constitucionalmente requiere entonces pensamos, hemos dado unos plazos para la comunidad de aproximadamente año, año y medio que creemos que podamos empezar a pensar en esos logros y cuando la comunidad se vea reflejada en esos logros muy seguramente ya nosotros vamos a poder salir de una manera pues más tranquila Muy bien Andrea, muchísimas gracias como siempre por habernos aquí acompañado en IGA Comunica y darnos estos detalles de la estrategia de extensión fitosanitaria en este caso que lo que busca es como lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones es fortalecer las capacidades técnicas de los agricultores y mejorar su condición fitosanitaria exactamente en sus lugares de producción y que se apropien también de este conocimiento y a su vez que ellos mismos puedan replicar ese conocimiento en su comunidad nosotros seguimos con este especial en IGA Comunica porque tenemos Andrea experiencias hemos visitado diferentes lugares del país viendo cómo se está implementando esta estrategia Gracias Andrés IGA Más Cerca del Campo Gracias a todas las personas que nos acompañan con su amable sintonía en el IGA Comunica Radio programa que con mucho gusto hacemos desde el Instituto Colombiano Agropecuario IGA para todos los productores agropecuarios de Colombia Continuamos con nuestros compañeros del IGA Comunica Televisión y este especial de extensión fitosanitaria la cual está dirigida a la seguridad alimentaria de los ciudadanos Y en el último segmento de nuestro especial sobre la estrategia de extensión fitosanitaria del IGA vamos ahora al municipio de Pradera en el Valle del Cauca para conocer las acciones que llevan a cabo nuestros profesionales en beneficio de los productores de esa zona del país quienes buscan recuperar y reverdecer sus producciones de habichuela con el acompañamiento del IGA En el Valle del Cauca el IGA ya está implementando la estrategia de extensión fitosanitaria y Pradera es uno de los municipios beneficiarios Leslie Noguera es la responsable del programa aquí en la seccional del IGA en el departamento Leslie, en este momento ¿en qué etapa de implementación estamos? Ya finalizada la primera etapa que fue de identificación en donde se focalizaron los municipios a intervenir en este caso Pradera por ser un municipio perteneciente a los programas de desarrollo con enfoque territorial se priorizaron tres comunidades aquí en el municipio de Pradera Allí no se esperaban los miembros de la Asociación de Productores de Hortalizas de la vereda La Floresta en Pradera, Valle del Cauca para llevar a cabo el proceso de caracterización que consiste en diligenciar unos formatos con preguntas que permitan identificar eventuales riesgos que puedan afectar sus cultivos qué semillas están usando los insumos que están aplicando riesgos que pueden tender por pérdidas de riego lluvia, sequía y al final se realizan unos compromisos en este caso el compromiso que estamos realizando con ellos es el acompañamiento y el seguimiento de parte del IGA para mejorar la condición fitosanitaria esta estrategia mejorará nuestra calidad de vida ¿por qué? porque van a haber más ingresos y estamos rescatando el campo como asociación y yo como persona y como agricultor tenemos muy buenas expectativas con el IGA y confianza de que las cosas las vamos a hacer bien para la implementación de la estrategia el IGA también ha unido esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Rural de Pradera Nos hemos articulado entre las dos instituciones buscando junto con los campesinos y productores de zona rural del municipio identificar experiencias que son de agricultura familiar campesina también identificar y dar solución y pautas para el manejo de enfermedades El primer gran reto de cara a la etapa de intervención es superar los problemas fitosanitarios que han limitado la producción de habichuela y fríjoles en el municipio Vamos a acompañar la comunidad desde la misionalidad del IGA y con los funcionarios encargados de cada programa para hacer las comunicaciones del riesgo y vamos a establecer las parcelas demostrativas en habichuela Pradera era un municipio productor de habichuela hace mucho tiempo hoy en día no se puede producir porque el cultivo no llega a su etapa final nosotros estamos interesados en lo que es soberanía y seguridad alimentaria y eso nos exige que tengamos una diversidad de cultivos que hoy no lo podemos tener por esos problemas fitosanitarios que esperamos resolver con esta estrategia Estamos en un programa de recuperación de finca tradicional de que todas estas parcelas vuelvan a ser productivas y que sean para que haya una despensa para nuestro municipio y por qué no para el Valle del Cauca La estrategia de extensión fitosanitaria del IGA beneficia a nuestros productores básicamente en el manejo, control y prevención de posibles daños fitosanitarios además de una posible propagación de enfermedades que pueden afectar directamente la economía del productor campesino y también las dinámicas sociales del territorio rural y de la misma economía agropecuaria del municipio lo que nos hace que podamos ayudar a mejorar la condición fitosanitaria de las comunidades y asegurar su alimentación Así es ingeniera Leslie Noguera y muchas gracias con nuestra estrategia de extensión fitosanitaria desde el IGA trabajamos con familias campesinas comunidades indígenas, producción de traspatio jóvenes y mujeres rurales así como asociaciones de campesinos y con pequeños y medianos productores para prevenir y enfrentar los impactos de la presencia de plagas y enfermedades en los sistemas productivos promoviendo el desarrollo sostenible e integral del sector agropecuario colombiano desde las regiones todo por la seguridad alimentaria de las personas y los animales IGA más campo más vida los esperamos el próximo sábado a las 5 de la mañana aquí por la Radio Nacional de Colombia que tengan un feliz y campesino día ¡Pan los campesinos! ¡Sabadito alegre! Hasta aquí IGA Comunica Radio Programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y del Instituto Colombiano Agropecuario IGA Gracias por acompañarnos en IGA Comunica Radio ¡D 막 wird! ¡D peanuts! ¡D cubesil de Chamät 농 många ¡Dú Monet te אני guada de envío! ¡Dustuko 1048 ¡Dustuko 1048 ¡Dustuko 1055 ¡Dustuko 1188